La nota con respecto también a este caso, dada por esta opinión de Juárez Atoche, también el fiscal que tiene, entre muchas otras cosas, todo el tema de los arbitrajes. Dicho sea en paso, 6 de la mañana con 21, habla Juárez Atoche. La declaración ha sido valiosa porque está ayudando a esclarecer varios temas y sobre todo para el caso que llevo a cargo, que es el caso de arbitrajes, ha dado algunas declaraciones que vinculan con el caso que estoy llevando. ¿Y para el caso Club de la Construcción, doctor, teniendo en cuenta que la CONIRSA tenía asociados a Grañé Montero? Todavía no podría decir que existe una vinculación, sino sus declaraciones están orientadas propiamente al caso que están investigando, que es creo interoesénico. ¿Usted ha sido valioso para el tema del Club de la Construcción? Sí, bastante valioso. ¿Ha confirmado información que usted ha investigado en Lima? No, con el tema del Club de la Construcción no, sino con los casos que están llevando el despacho del doctor José Domingo Pérez. Doctor, respecto al caso gasoducto ligado al señor Ollantumal y Nadine Heredia, ¿algún dato adicional? No, no hay nada. Ahorita no existe ninguna diligencia con relación al señor Ollantumal Ataza porque ya esa investigación ya concluyó. El día de ayer solamente se llevó una declaración de un personaje que había sido solicitado por la defensa de Ollantumal y se le había concedido. Doctor, entonces, sobre el caso puntuales que ha tocado el señor Nogueira hoy, que son Metro de Lima, que son los tramos 2 y 3 de la IRSA Sur, también el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski y Westfield, ¿qué podría decir? Esos temas no le podría decir porque son reservados, no son casos que está llevando a mi despacho. Yo no sé, pero usted ha estado presente, ha estado presente en representación. Yo no puedo revelar las declaraciones que ha dado. Bueno, esa es la voz de Chela Villasís, lo que ha hecho Juárez Satocho es verdad. ¿Por qué es importante todo el caso de lo que está diciendo Canepa? Porque ahí están los arbitrajes de un montón de obras. Porque Odrec lo que hacía, a la hora que conseguía la obra, había marmaja, como la interoceánica. Una marmaja, una cutra, un cohecho, una coima, una colusión ilegal. Además, el lado de activos, porque te daban la plata en una cuenta afuera, te falseaban una asesoría. O sea, eran unos capos, se estructuraban bien, se repartían la coima. Pero no solamente con Garay y Montero, JJC y demás, todas las otras consorciadas. O Azcamargo y Correa, etcétera, etcétera, Hidalgo, Hidalgo, Málaga, todas. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos señores? Además de tener la obra por la cual ya te estaban ganando billete, en el interin te hacían la adenda 1, la adenda 2 y la adenda 3. Toma chocolate, paga lo que debes. Es como cuando usted va a un restaurante. A ver, Quique, puro sentido común. Vas al restaurante, te sientas y dices, quiero un ceviche. Entonces, cuando tú quieres un ceviche, Quique, tú dices, lo quiere de lenguado, de corvina o la pesca del día. ¿Cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Correcto, Fili. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a los televidentes de Willax. Entonces, tú sabes que la pesca del día es un buen pescadito blanco, ¿no es cierto? Que el lenguado cuesta y cuesta la corvina más. ¿Eso lo sabes, no? Un lenguadito, cuesta más. Lenguadito, correcto. Carne blanca, aunque sea lenguado. Correcto. Pero resulta que el patita que está cortado tuyo, te dice, no, 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 pero ponle también pulpito. Ponle lapita. Échale por ahí una nadita de langotinito. Ponle un poquito de locos. Y una nadita de caracol. ¿Eso se llama ceviche lenguado o cómo se llama eso? No, eso ya es ceviche mixto ya. Ya, ya, ya. Entonces, ¿la cuenta cómo va a venir? La cuenta tiene que venir con precio de ceviche mixto, no de ceviche lenguado. Que es más caro. Así es. Correcto, pues. Pero, y discúlpame, si en una de esas apareció una jalea. Y si te provoca la jalea, te comes la jalea. Pero, ¿tú no has pedido jalea? No. Pero, y en eso te cayó, pues, una, este, causa tricolor. Ajá. ¿Y quién paga la causa tricolor más la jalea? Que en ese momento que viene la cuenta, Kike Bravo Prado hace la que hizo toda su vida. La de Michael Jackson. Papá, estoy aguja. ¿Cierto? ¿Es cierto que es que no? ¿Cuántas has tenido que llamar tú y tu hermano, tu viejo, para que paguen la cuenta? Unas 30 veces, ¿o no? Puede haber pasado, no lo recuerdo. Ya, y tu viejo te dice, ah, muchacho, ¿cómo se te ocurre sentarte un reto y no tiene plata? Ya, eso pasa en una familia. Eso es Grañi Montero. Y además, eso es Irsa con Irsa. ¿Es lo que han hecho con el Perú o no? Y finalmente se ha tenido que pagar igual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el momento de la disputa vas al arbitraje, pues. Y en el arbitraje te dicen, momentito, pero usted, y te hacen, no, pero sí. Y te terminan arrimando el piano una cuentaza. Ese es el problema. Además, me coimeo al arbitro. Pero además, el ceviche vino malogrado. Entonces, al final de la cuenta, tu viejo no va a tener la casa para pagar la cuenta, pues, hermano, porque además pidieron whisky. Entonces, ¿cuál es el tema? Que lo que nos está diciendo Canepa implicaría que tendría que anularse una serie de contratos, revertirse esas sentencias y entrar a tallar cómo es que nos convocer a machorear con el primer ceviche. Ese es el punto. Por eso es importante. Hoy es el día en que la fe y el sudo reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario. 89 años urbanizando al Perú.